Pruebo la marihuana por curiosidad, pues recuerdo yo que le dije a una compañera ay pues suma marihuana, ah que sí, que eso da, pues probémosla. Mi papá pues tiene una familia que es alcohólica y que de hecho pues él también lo es y ya viene como de patrones y claro yo entro a ese mundo de probar el licor y me gustó y creo que el cuerpo ya estaba predispuesto para eso. Como a los seis meses pruebo los ácidos, no me pareció nada al otro mundo, fue poquito la cantidad, fue medio papelito el que probé. Yo empiezo, diga usted, 13, 14 años, empiezo a, en esas fiestas familiares, empieza uno como a probar que la cerveza, que una cosa, porque eso es como común hoy en día, ¿no? Luego en ir a la rumba pues veo el pop, ver y eso, pues nada, como que uno diga, ay no, estoy en las drogas. El estar tirada en un andén para mí ya eso era un fondo, el estar, que todo el mundo se despertara a sus trabajos, a sus cosas laborales y yo estar acostada en un andén esperando a que me abrieran la puerta, si me la abrían, si no me tocaba buscar a ver dónde, dónde iba iba a pasar, como se dice, ese guayaba, ¿no? Flaca, flaca, flaca con los ojos hundidos. Es una sojera de mapache, vos no te las alcanzas a imaginar. No, el semblante de la cara, o sea, la Vanessa sonriente que ellos conocían, que eso, espontánea, extrovertida, no había ni rasos. Es que es tanto que la droga absorbe a tu personalidad, absorbe todo. La droga, destino fatal. El mensaje de la Fundación La Luz para prevenir el consumo de las drogas y el alcohol. Testimonios de personas que han sufrido la enfermedad de la adicción y el camino que han tomado para salir de ella, la droga, destino fatal. Hoy presentamos La Mujer y las Adicciones. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Es innegable la importancia de la mujer como estandarte de los valores de la sociedad. Pero ese rol no la hace inmune a las enfermedades de la humanidad. Y si miramos a las adicciones como un síntoma de una sociedad enferma, también podemos observar, triste e injustamente, que a la mujer le toca la peor parte en esta problemática, pues cuando la adicción atrapa a uno de sus seres queridos, su corazón de madre, hermana o simplemente amiga, se lastima de manera muy profunda. Y cuando es ella la víctima de una adicción, debe soportar el doloroso estigma y el cruel repudio de esa misma sociedad que le ha confiado sus valores y que no consiente que una mujer, sinónimo de bondad, se transforme en un horroroso mal de la humanidad. Hoy veremos la historia de dos jóvenes mujeres que padecieron de la adicción, pero decidieron cambiar el sentido de sus vidas para preservar lo más valioso del ser humano, su dignidad. Soy de padres separados, tengo recuerdos de mi padre muy pocos, mi papá biológico es alcohólico, no tengo recuerdos buenos, como de ayudarme de pronto a ir a un parque, de llevarme a un parque o de comer un helado, no lo tengo, tengo recuerdos por el contrario, feos, porque maltrataba a mi mamá en medio de sus borracheras, maltrataba mucho a mi mamá, llegaba a gritar, se perdía durante dos, tres días, y pues nosotros como pequeños, yo tengo un hermano, yo soy la mayor, nos llevamos un año, tenemos esos recuerdos de golpes, de gritos, de insultos, entonces no es muy buena mi infancia. Mi familia está conformada por mi papá, mi mamá y dos hermanos mayores, a los cuales adoro, súper tranquila pues como mi infancia, pues siempre como compartiendo con mis primos, con mis hermanos, con mi familia, todo muy bien, un hogar pues como bien formado, mi papá y mi mamá trabajando, pues yendo, nosotros los hermanos yendo a la escuela, jugando pues como todo, las peleas normales pues de uno con los hermanitos, pero todo pues como por decirlo, si lo recuerdo pues como muy bonito. La primera infancia es determinante en la formación de una persona, pues su mente es un lienzo virgen y abierto a todo lo que como padres o familiares queramos plasmar y es precisamente esa etapa la que debemos aprovechar para imprimir de forma indeleble los valores y virtudes que serán las bases en la edificación de la personalidad. Y entre tanto te estaba inventando de niña a mujer Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que Y mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver Yo empiezo, diga usted, 13, 14 años, empiezo a, en esas fiestas familiares, empieza uno como a probar que la cerveza, que una cosa, porque eso es como común hoy en día, ¿no? Entonces empiezo a probar y ya cuando pues tengo una edad más o menos entre 15 y 16 años, empiezo a reunirme con personas de una u otra manera que influyeron mucho más en mi consumo, ¿no? Porque ya nos reuníamos, no era hacer tareas sino ya tomar, ¿sí? Entonces como en ese experimento, en esa curiosidad a ver qué se siente, yo creo que me quedé ahí en esa, en esa experiencia de curiosidad. Pues obviamente las peleas normales con la mamá, que uno dice, ay que no me comprendes, que eso, que lo otro, pero por lo general con mi mamá pues me llevé muy bien, el modelo de autoridad en mi casa pues así, era mi papá, mi papá siempre era como muy estricto, a pesar de que yo era como la consentida de él, pero era muy estricto y pues su única hija, pues como muy celosa en ese sentido. Pero entonces mi mamá siempre estaba ahí, ay no, dejémosla, que esto y que lo otro, que no, pues cómo le vamos a prohibir que salga con los amigos, cómo le vamos a prohibir que tengan odio. No todo conflicto familiar denota que alguno de sus miembros consume sustancias, psicoactivas, pero lo que sí debemos tener en cuenta, es que las personas que consumen esas sustancias, por lo general sufren cambios bruscos en su comportamiento. Siempre habrá un oído que quiera escuchar. Y entonces ahí entro de lleno ya a una vida alcohólica, ya empiezo la curiosidad de ir a rumbear sin ser necesario hacerlo, no tenía cédula ni nada, pero tenía el grupo, el entorno que me ayudaba y me colaboraba para yo estar en esas rumbas y para de pronto llegar y meterme mucho más adentro en lo que es el alcoholismo. Tenía pues a mí como dos amigas con las que me mantenía ahí, también fumaba marihuana, porque las otras no eran, pues eran como niñas muy, muy sanitas, por así decirlo. Entonces todos los días después de clases, que fumar marihuana, que un jueves en la tarde pues a fumar marihuana, para después irnos al barcito, a tomar esto y lo otro. Como consecuencia del consumo de sustancias psicoactivas, por lo general, el proceso de drogadicción conduce a la paralización de la madurez mental del individuo. Toda su energía se canaliza a la obtención de la sustancia de la que es dependiente. Cualquier otro interés pasa a un plano secundario. Sentí que perdí mi familia porque se pierden muchos valores, porque de una u otra manera sentí que los defraudé, porque siempre han dado lo mejor, ellos siempre han dado lo mejor. Nunca ha sido de pensar, de hacer una reflexión en mi vida y decir, oiga, la culpa es de mi papá o es de X o Y persona. No, la culpa es mía, no supe manejar la situación. Y siento que perdí la confianza de mi mamá, siento que perdí el amor de mi papá, siento que perdí a mi hermano, siento que perdí a mi hermano, que es la persona que yo más amo en este mundo. Y siento que en este momento, pues, las pérdidas más son las de familia, más que materiales. Empecé pues como a consumir, como a consumir, no a consumir cocaína inyectada. Y se convirtió en mi droga favorita. Entonces, empiezo a consumirla todos los días. Todos los días tenía que estarme chutando. Entonces ya no se vuelve solamente presentero el hecho de la sensación de sentir la coca, sino el ritual de... Yo no me sabía chutar aún. Él era el que me chutaba porque yo no sabía. Entonces ya creé dos dependencias a la cocaína y a una persona que estuviera ahí chutando. El drogadicto pierde lo mejor de sí mismo, el autocontrol y la fuerza de voluntad. Se vuelve apático, desinteresado, ansioso. Pierde el estímulo por los logros personales y profesionales. Se aísla y desprecia sus vínculos familiares y amistosos y se encierra en círculos, por lo general marginales, donde le resulta fácil conseguir la droga. Se vuelve esclavo de la sustancia hasta destruirse a sí mismo. El estar tirada en un andén, para mí ya eso era un fondo. El estar... Que todo el mundo se despertara a sus trabajos, a sus cosas laborales y yo estar acostada en un andén esperando a que me abrieran la puerta, si me la abrían. Si no, me tocaba buscar a ver dónde... dónde iba a pasar, como se dice, ese guayaba, ¿no? Que es lo más duro, llegar a mi casa nuevamente y ponerle la cara a mi mamá. Porque vivía escondida y encerrada en una habitación, ¿no? Porque esperaba que ellos se fueran a trabajar para yo salir a comer algo. Porque la cara no me daba para ponérsela ellos porque no sabía, porque es que el error no es de ellos, el error fue mío. La primera vez, bueno, les digo, un chute me alcanzó para toda la... Ya después, las sensaciones son eran cinco segundos y... Ya... Pasabas, bueno, cinco segundos, sentí esa sensación de éxtasis, de todo. Y ya después, la zozobra, como la culpa, como... O sea, un montón de sensaciones maluquísimas, entonces, ¿no? Otra vez y... Entonces, era cada momentico, no, chutes y chutes. Y entonces, ya entra el desespero cuando ves que... Que queda un poquito, o sea, de cinco bolsas que compraste, ya solamente hay una con una poca cantidad. Y, pues, pocha, ya se va acá. Entonces, ¡Ah, chémonos, este último! Y ya, va a ser el... Pero no. Entonces, entra el desespero y tengo que ir a comprar y eso y lo otro. Lo que más me duele todo esto y mi fondo más grande es... es saberle darle un mal ejemplo a mi hermano. Quisiera dar mi vida, y retroceder el tiempo para que eso no estuviera pasando. Es la persona que yo más amo. Mi hermano. Decirle que... Que yo quiero prevenirle muchas cosas. A la hora de cuando yo lo repriendo, cuando yo le hablo duro, cuando le hablo con amor, cuando me tomo el tiempo de sentarme con él y decirle, oiga, estoy sufriendo porque usted está haciendo lo mismo que yo. Porque yo ya paré y quiero darle un ejemplo a usted. Oiga, perdóneme, ¿sí? Si en algún momento yo le di un mal ejemplo. no sé si él me está cobrando todo eso, ¿no? O es la misma adicción como tal que no lo ha dejado recapacitar. Yo le he pedido perdón porque en un sinnúmero de veces él me gritaba, ¿usted qué me viene a decir algo si usted... Usted fue mi ejemplo. Llega uno en un estado como, pues, desesperante porque ya no te ves... O sea, te he acostumbrado a verte las venas y ya no te las ves porque imagino que es un mecanismo de defensa del cuerpo de, como, güepucha, me estás aporreando, me estás... Entonces, te esconde el mismo, el mismo te esconde las venas. O sea, las venas se te queman, ya no te ves las venas. Entonces, tienes tú que buscar cuanta cosa para amarrarte, para sacarte una venita y, claro, la que primero esté pagando ahí, pues, de una. Para todas aquellas personas que en algún momento de su vida se hayan sentido atrapadas por la enfermedad de la adicción, el ayer ya no debe importar. Siempre que, en el presente, se desee encontrar una luz que guíe nuestros pasos y siempre que se desee cambiar la historia de nuestras vidas para lograr que el cielo que antes era gris se llene de color y de ilusión. El problema no es la sustancia, el problema no es lo que usted consuma en sí, no es el alcohol, no es el perico, no es el bazuco, no es nada de esas sustancias. El problema radica en lo que usted lleva adentro, en lo que usted no trabaja, en lo que a usted le duele y no sana. Y eso fue Fundación La Luz, ese apoyo incondicional en las que yo estaba ansiosa y estaba siempre un terapeuta ahí dándome ánimos para seguir adelante en lo que yo si necesitaba un psicólogo, el psicólogo siempre estaba ahí. Encontré esa familia en que en algún momento yo había dejado a un lado por mi consumo. Fue ese apoyo incondicional, fue ese trampolina a la recuperación. Durante el proceso psicoterapéutico que se llevó a cabo dentro de la Fundación La Luz, lo que se buscaba primero es fortalecer su autoestima, su reconocimiento de sus problemáticas. A través de técnicas cognitivo-conductuales lo que se busca es que la paciente elaborara todas esas dificultades a nivel familiar, pudiera identificar los factores de riesgo, factores de protección y que además de eso ella pudiera llevar o sobrellevar una vida tranquila y que pudiera conocer de cierta forma todos esos factores que en su pasado le pudieron llevar a diferentes dificultades, a tomar como una herramienta de solución el consumo de alcohol. Esto se elabora durante seis meses de tratamiento desde el área de psicología y con el apoyo psicoterapéutico. Esta elaboración busca que la paciente pueda reconocer y pueda conocerse más a sí misma y puede identificar cuándo siente ansiedad, de qué forma se manifiesta la ansiedad, cuáles son los cambios emocionales que se presentan en este cambio cuando hay ansiedad, cuáles son esas ideas que la atacan, de qué forma se manifiestan esas ideas, cómo se presentan las ideas y qué comportamientos tiene cuando empieza a manifestar cierto tipo de ansiedad o craving como muchas personas lo llaman. Entonces de esa forma ya identificando, conociéndose más a sí misma, ella podía generar más factores de protección para evitar una reincidencia, volver a retomar o volver a caer en el consumo de alcohol. Aquí estás alejado de la realidad, del mundo. Estás en una burbujita, estás en una burbuja donde es un tiempo donde tú tienes que dedicarte a ti mismo, no te tienes que estar preocupando por qué está pasando allá afuera, qué es eso, porque estás alejado de la comunicación con el medio externo. Eso es una otra forma que hace que tú puedas improvisarte, puedas concentrarte en ti mismo, en dónde empezó todo esto, dónde radica el problema, porque todo tiene una base, eso es lógico, y más que todo esta enfermedad que son las adicciones. Con el transcurso del paso en esta institución y mientras más ha sido evaluada en sus etapas, su nivel introspectivo también se ha incrementado. En estos momentos es una de las pacientes que más reconoce los factores que están asociados a su consumo. Es una residente que en estos momentos está en la capacidad de identificar grupos de pares positivos y grupos de pares negativos. Es una persona que está en la plena capacidad de identificar los factores de riesgo y convertirlos en factores protectores. Es una persona que a su corta edad acepta en estos momentos que las sustancias psicoactivas no le van a hacer ningún bien para su vida, que acepta que necesita cambiar sus estilos de vida para siempre y acepta que no puede manejar las drogas de una manera madura. No son las drogas la solución solo envenenan a la razón hoy a mi vida llegó el amor y fue esa luz la que me salvó una luz que me mostraba el camino una luz que era de paz y de olvido una luz que me alejó de los vicios que cambió mi destino me enseñó nuevamente a vivir A partir de un modelo de comunidad terapéutica la Fundación La Luz brinda un servicio profesional a personas con problemas de adicción y o comportamiento inspirados en los más nobles principios y en el valioso aporte de las ciencias humanas Además la Fundación La Luz cuenta con un completo recurso humano logístico y físico en función de los objetivos institucionales que me ha de paz y dormido una luz que me alejó de los vicios que cambió mi destino y me enseñó nuevamente a vivir y a sonreír una luz una luz una luz una luz una luz una luz un momento encerrado segundo esta parte donde estamos hoy es como una micro sociedad todo es una familia vivimos en un campo casi abierto donde tú te desenvuelves y encuentras absolutamente todo no necesitas nada de la calle para estar bien en medio de las transformaciones que el género femenino se ha visto comprometido a tener a través del tiempo en el pasado el presente y el futuro la palabra mujer siempre será sinónimo de amor comprensión lucha tenacidad y evolución acá pueden generar un rol como mujer con mayor responsabilidad es acá en donde ellas aprenden a valorarse en a sí mismas es acá en donde ellas aprenden a valorar a su familia en donde ellas en realidad se dan cuenta de lo importante que son y de la responsabilidad tan grande que tienen frente a una sociedad pero que sobre todo son seres humanos que son capaces de equivocarse pero que son seres humanos que también están en toda la capacidad y en todo su derecho de recuperarse y de salir adelante mientras en el mundo existan núcleos familiares fortalecidos en el afecto y en la unión más fácil será ganarle la guerra a la problemática mundial de las drogas cuando creemos en la posibilidad de cambiar para mejorar nuestra fortaleza se hace grande y lo imposible se vuelve alcanzable en el mundo en el mundo hay muchos más no estamos todos hay amigos por control en quien confiar la vida y la amistad aún hay mucho amor en esta humanidad la vida y la amistad la vida y la amistad ¡Gracias!